¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tres, dos, uno! ¡Buenos días a todas! ¡Buenos días! Espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver Pachuca. Pero antes de ver Pachuca, antes de analizar las cosas que ya hemos trabajado, quiero iniciar con unas preguntas. ¡Gracias! Mmm, mamá! …ca equipo de… ¿Dónde está Pachuca? ¡Cía! 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 Esos y fosco fosco que brillan. De los ojos... No veo bien... ...te lo juro. Para clases de lectura, por favor, al 5-5 Mira cómo los saqué del baúl, me los puse Última, pues se los vuelve a guardar Así que No grabes, estuvo mal Saca algo de la chistera, ahora voy a partir Saca algo de la chistera, Lau Ay, no, no, es que... Me monté el color, yo Me montaron con mi astucia Reco便 III ¿Qué es esto? ¿Es un video? Ay, Dios, amor, me mae Cosa me ha butado algo así ¡Esta vez para siempre! Tres equipos, repártanse, son cuatro zonas, dejen una zona libre, rápido. Donde, siete y una, seis. Donde, siete. A ver, ¿me dio zona, no? No, esa, acá. Es un cuadro cartesiano. ¡Oh, no! ¡Oh, my goodness! ¡Vámonos! ¡Saca el bota! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uno! ¡Exacto! ¡Dos! ¡Bien! ¡Pásala! ¡Esta es! ¡Vete, vete! ¡Lista, Dania! ¡Lista, Dania! ¡Saca, Dania! Vamos a estar cambiando los balones. Equipo que le hagan más puntos. ¡Buenas! ¡Vale! ¡Buena! ¡No dejo de ver la pelota! ¡Ajusto! ¡Y allá! ¡Esa es! ¡Vamos a plantar ahí! ¡Bien doble y salvatrón! ¡De regreso a caminarlo! ¡Levanta bien las rodillas! ¡Eso es! ¡Vamos por dos pasadas frontales! ¡Dos laterales derechas! ¡Dos laterales izquierdas! ¡Ey es viernes! ¡Párate chino! ¡Mójale! ¡Párate! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Además de lo que venimos haciendo, quiero que enseñemos que no fue casualidad. Quien crea que es casualidad, perfecto, nos da más gasolina. Quiero que sepan que eso no fue casualidad. Y que es trabajo, y que es determinación, y que es orden, y que es conjunto, y que es pumas. ¿Queda o no queda? Aplausos a su semana. Aplausos. Gracias.